Hola que tal amigos de YouTube, tengo aquí el cuadro de lo que era un televisor de la marca Samsung de 42 pulgadas, como tenía rota la pantalla pues procedimos aquí a reciclar los componentes que se pueden reciclar y les voy a enseñar como puentear esta fuente de alimentación de este modelo de televisor para que lo activen, activen la fuente y puedan probar los voltajes o incluso probar las lámparas, bueno ahorita lo voy a encender ahorita ya está aquí encendida como pueden ver aquí está funcionando esta fuente sin tener la tarjeta madre, tarjeta de video, simple y sencillamente con unos puentes y les voy a enseñar en donde colocar esos puentes para que ustedes puedan activar una fuente de alimentación de este modelo de televisor esto que les estoy mostrando aquí amigos es muy importante para quienes reparan televisores porque de repente este necesitan cambiar lo que es un inversor o una lámpara y necesitan saber si todo está funcionando pues esto esto tienen que hacer hacer unos puentes para que esté la tarjeta se active y enciendan las lámparas trabajen los inversores ok aquí el primer puente es para que se active la tarjeta y pueda uno probar los voltajes, checar voltajes y el segundo puente ya es para que enciendan las lámparas o sea que trabajen los inversores y más o menos de esta forma aquí hice un dibujito estas rueditas que ustedes miran son los pins son los pins entonces tenemos aquí esto que miran aquí es el conector este que está de este lado voy a remover el conector y a ver si logra mirar este conector este que está aquí es este de esa forma se hace el puentecito entre el primer pin de este lado del lado derecho y el pin del lado izquierdo y aquí para activar la tarjeta y probar nada más lo que es el los probar los voltajes en caso de alguna reparación pues nada más es aquí entre en esto en estos en los dos primeros como se está mirando aquí wow en los dos primeros pins les voy a enseñar aquí el dibujo aquí el primer pin dice P-ON-OFF y el segundo dice stand by 6.5 voltios con esta información amigos estoy seguro que ya podrán activar una tarjeta de la marca samsung para alguna prueba o simplemente como curiosidad acuérdense de trabajar con mucho cuidado cuando esté encendido o conectado a la corriente la fuente espero que esta información pues sea de mucha ayuda amigos y pues bueno yo me tomé bastante tiempo estudiando aquí esta tarjeta para lograr activarla y activar los los inversores sin ayuda de nadie en solito eso sí pues me aviento me aviento mi buen tiempo buscándole y buscándole una vez que la encuentro pues anoto y les paso a ustedes esta información para que sea ya más fácil para ustedes una vez más para activar la tarjeta y probar los voltajes aquí en el conector grandote aquí en los dos primeros pins en los dos primeros pins se hace el puente de preferencia que tenga el conector de lo contrario lo hacen con cuidado este y ya para que se activen los inversores y las lámparas en este de aquí en el primer pin del lado derecho y en el pin del lado izquierdo en esos dos para que ya se active todo todo lo que es las lámparas así Es muy importante que la fuente de alimentación esté arriba de una base de plástico que no vaya a tocar el metal, que no vaya a tocar el chasis, la parte de abajo de la tarjeta porque haría un cortocircuito y se quemaría la tarjeta. Entonces debe de estar bien aislado de lo que es la parte metálica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.